El presidente electo reiteró también que respeta la libertad de expresión, y que era uso de su derecho de réplica. AMLO se reúne con legisladores de Morena reunión con legisladoras y legisladores. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Monday, Nobu Benvert 5, 2018 Pacta AMLO con 17 empresarios Cierre de Naim sin demandas Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con inversionistas que representan 98% del capital para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, con quienes platicó sobre los términos para el pago de indemnizaciones por la próxima cancelación de los contratos. Según confirmó Gerardo Ferrando Bravo, nominado para dirigir el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, a la reunión acudieron 17 empresarios, entre los que se encontraban Carlos Hank Rohn, de la Peninsular, Hipólito Gerard, de la constructora GIA, Juan Diego Gutiérrez Cortina, de APCOR, Antonio Gómez, de Cixa, y Olegario Vázquez Aldir, de promotora y desarrolladora mexicana. AMLO acuerda finiquitar contratos del Naim el presidente electo Andrés Manuel López Obrador acordó con los principales contratistas del nuevo Aeropuerto Internacional de México, finiquitar los contratos tras la cancelación del proyecto. Después de sostener una reunión con los empresarios en un restaurante de Polanco, el tabasqueño dijo que ellos se mostraron dispuestos a trabajar con el nuevo gobierno. Afuera del restaurante, López Obrador dijo que no existe ninguna denuncia o amparo, por lo que el gobierno no perderá nada, al contrario, habrá ahorros. AMLO llega a la cita en el restaurante Corazón de Alcachofas. Slim le hace el feo a reunión de AMLO con inversionistas de la ING Gabriela Jiménez, el Sol de México. Carlos Slim no asistirá a la reunión entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los inversionistas más importantes del nuevo Aeropuerto Internacional de México, en un restaurante de Polanco. El tabasqueño comentó que van a platicar sobre la decisión que tomaron los ciudadanos en la consulta nacional de la ING. Vamos a platicar con ellos sobre la decisión que tomó la gente en la consulta, dijo a la entrada del restaurante Corazón de Alcachofa. AMLO se reúne hoy con inversionistas de la ING Gabriela Jiménez, el Sol de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá esta tarde con los principales inversionistas del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Confirmaron fuentes cercanas al político tabasqueño que el encuentro se realizará hoy, antes de la reunión con los legisladores de Morena en el Hotel Hilton a las 18 horas. El miércoles de la semana pasada, los directivos de ICA, Guadalupe Philips, y Hermes Infraestructura, Alberto Pérez Jacome, para tratar la cancelación de los contratos en Texcoco y la correspondiente liquidación AMLO, 1 de diciembre no será toma, sino mi primer informe Gabriela Jiménez, el Sol de México. Tras celebrar la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones en el Diario Oficial de la Federación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador comentó que el 1 de diciembre, va a llevarse a cabo su primer informe de gobierno, en lugar de su toma de posesión. Frente los recientes cambios que ya emprendieron sin ser gobierno, como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, López Obrador pidió a sus adversarios tomar con humor las decisiones del gobierno entrante, y sumarse a la alegría de la cuarta transformación de la vida pública del país. AMLO cumple primera promesa de campaña, eliminar pensiones y recortar sueldos con la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador cumple con su primera promesa de campaña, respecto a eliminar las pensiones expresidentes, y recortar los sueldos de los altos funcionarios. Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la Ley o Decreto Legislativo, el Contrato Colectivo de Trabajo o las Condiciones Generales de Trabajo, y no podrán concederse por el sólo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato, de acuerdo al artículo 11 de la ley que entrará en vigor a partir de mañana. El tabasqueño afirmó que todo lo que requiera ser consultado se hará, pues dicen que para no equivocarse lo mejor es preguntar. Aquí más la nota completa inicia hoy Congreso de la Unión Análisis de Mega Reforma en Gobierno de AMLO el análisis de la iniciativa de reforma que presentó recientemente Morena la Ley Orgánica de la Administración Pública, y que busca rediseñar la estructura a las dependencias del gobierno federal con las que dirigirá a México el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciará este lunes 5 de noviembre a las 13 horas, en el Salón de Protocolos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a fin de dar celeridad a su aprobación. Esta iniciativa que presentó el pasado 18 de octubre, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo por instrucciones de López Obrador, propone entre otros cambios, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, dotar de mayores facultades administrativas, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda distribuir recursos de apoyo social, así como dar mayores atribuciones a la Oficina de la Presidencia de la República para que ordene la Comunicación Social Federal, entre otros. El nota completa aquí. ¡Suscríbete al canal!